Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo video de Happy Wheels Bienvenidos a un nuevo video en este maravilloso juego Hermanos, que tal, como estamos Estamos, me da mucha tristeza Mi salón así, tío O sea, tío, está todo super triste, tío O sea, todo super oscuro Mañana habrá luz ahí Espero, tío, que está muy triste, de verdad En fin, vamos a jugar a los niveles más votados Tranquilos, que ya los tengo preparados Tiene aquí la página y todo Vamos a jugar a los niveles más votados de todos los tiempos Como siempre, Lamborghini Gallardo Spider Ay, cielo santo, el coche de mis sueños El coche de mis sueños Bueno, espérate, si metes la pierna para adentro Serías chupifantástico, señor Me cago en tu vida, amigo Vale, espérate, porque es que Ay, 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 te lo he visto como de verdad tan difícil Oh, que guay, como mola, eh Ay, mira, está aquí arriba como El Lamborghini, como es en verdad Y este es el mío, ¿no? Este Lamborghini, no sé qué No sé cuánto, sí, muy bien Me parece estupendo, pero quiero Jugar el nivel Vamos Uy, uy, un Lamborghini por baches No es muy recomendable, la verdad Principalmente porque Una hormiga es un bache por un Lamborghini Madre de Dios Con lo pegado que va el coche hasta el suelo Uy, 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 uy Vaya, vaya sonido tenía el motor, eh, impresionante O sea, me ha dejado anonadado Era un sonido, era un sonido tan increíble que hasta ni sonaba, tío Era impresionante Pogofight extreme Vamos a pegarnos aquí un poco de hostias Hola Justin Bieber ¿Qué tal? Ahí está, claro que sí Qué mejor que empezar el día con un buen hacha metido en el huevo Si es que no hay nada mejor en el mundo, hermanos Pero eso sí Ahora parece que tengo un rabo más grande que una jirafa Tío, parece que tengo un rabo flipante, eh Cuidado No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir Ya, ya sé que duele, ya sé que duele, hijo, de verdad Pero tranquilo Ya, ya, ya vas a llegar, ya vas a llegar Tío, qué dolor es que tiene el hacha clavado en el huevo, ¿sabes? Que es madre de Dios santísimo Eh... Glassbreak nova ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, hay que romper el cristal, es verdad Hostia, me he reventado Oh, Dios, me he reventado los brazos Hostia, nada más empezar Qué basto soy, de verdad Soy un bastardo, tío Un bastardo Adiós Vale, espérate, espérate Vámonos Vámonos A ese mi niño Vale, dejamos que los cristales se caigan por su propio peso Y ahora llegamos nosotros así con Torflow La madre que me parió Me estoy cando sordo, eh Vaya tortazo que estoy metiendo Cuidado Amigo cristal No vayamos a tener problemas Así me gusta Siguiente nivel Como podéis observar, no me llevo muy bien No me llevo muy bien con los cristales No es que los vidrios sean mi mayor ambición, ¿sabes? Pero bueno Eh... 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 Vamos con... Classic Valtrow Un Valtrow clásico Venga, va A la primera Siguiente nivel Ja, ja, ja Qué suerte, tío Police Chase Esto es una persecución de policía, ¿verdad? Police... Police Chase Creo que es persecución Porque Really, tío Really, nigga Tío, pero Ala, ala, qué guay Es que sé qué significa persecución Porque hay muchas veces que en YouTube he puesto eso Para buscar persecuciones policiales en Estados Unidos Que las graban con helicóptero y las suben a YouTube Bueno, no es que las suman Pero están subidas, ¿sabes? Y mola Verla, la verdad, está guay Ahí ve cómo Se persiguen los coches de policía por las propias calles Parece una película, tío Pero en verdad es la vida real, ¿sabes? Uy, uy, cómo me he quedado Uy, 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 uy Uy, ojo, ojo Me desesperaba eso Todo el mundo pensaba que iba a morir Pero si estaba allá adentro Madre mía Es que hay veces que pienso que los personajes de este juego son Realmente Y me dan la victoria antes de entrar Cuando antes estaba justamente en el mismo sitio Flipo El zoológico Verá, chú, verá, chú, verá, chú Comaya leones Me voy corriendo, ¿eh? Comaya tiburonía Te cuento Espera la pantalla Vale La caja registradora Un elefante Hola, sí Buenas tardes Vengo al zoológico Sí, hola, ¿qué tal? Madre de Dios Que acabo de matar al recepcionista, tío Lo siento, amigo Pero es que tardaba mucho, tío Ya me estoy poniendo nervioso Y quiero ver ya los animalitos Hola, sí Buenas tardes ¿Qué tal? Vale Los cocodrilos, los leones y los pingüinos por aquí Vale Ojo, un cocodrilo ¡Oh! Es un cocodrilo ¡Oh! Impresionante Mira, hijo Te voy a tirar a por el... Te imaginas que lo... Hay que ver los tiburones Los cocodrilos de hoy en día Que es que, mira Ni muerden a los niños La madre que me parió con el cocodrilo No, 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 no Chicos, me voy a... Voy a pasarme primero O sea, un cocodrilo no va a permitir Que yo no me pase esto ¿Veas entendido? Uy, uy, uy Qué mal rollo me dan, eh Me dan un mal rollo los cocodrilos Me dan un... Una angustia, tío De verdad, eh No alimentar, ponéis Vale ¿Qué vamos a ver ahora? Leones, jirafas y pingüinos Vale, los pingüinos Vale, los pingüinos no me pueden hacer daño A mí no me raye, eh Pingüinito, pingüinito Que la tenemos, eh Pingüinito Uy, el pingüino, Julio ¡Corre! ¡No! Uy, uy No me jodas que me he quedado aquí pillado por siempre No me lo jodas, no me jodas, eh Vale, no, no Por favor Es que el hielo... El hielo desliza mucho Es que desliza mucho el hielo, chicos De verdad Dani, pero el hielo de verdad No, hijo, no Vale, a ver qué toca ahora Ay, el restaurante No sé qué Tío, yo creo que el león El restaurante Vale, nos tomamos aquí una copita con este hombre Sí, qué rico, Paco Venga, que quiero ver los leones Me cago en mi vida Quítate ya Los leones Los leones No, pues se va a venir un león corriendo y se lo va a comer Madre mía, qué de películas he visto en mi vida, eh De verdad Uy, 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 hermanos Uy, hermanos ¡Hermanos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! ¡El león! ¡El león más grande del mundo! Me va a comer, ¿verdad? Uy, uy, qué leones más raros Uy, qué leones más raros Parece que son de plástico Madre mía, las girafas Qué guay, cómo mola, eh Cómo mola, los girafas Ay, me va a impulsar con el cuello, ¿verdad? Ay, parecía, parecía que sí Ay, ay, ay ¡Ay, qué hace, qué hace, qué hace! Me ha llevado para atrás con la boca Flipa, eh Flipo con la inteligencia de la girafa, tío Guau Me falta... Vale, la salida ¡Nos fuimos! Oye, qué guay el nivel Ha estado guapísimo Bueno, espérate que no me dejan entrar en la meta Porque soy retras... Me cago en mi vida Qué retraso que llevo, Julio Súper guay el nivel del zoo, eh Ha estado muy chulo Me ha gustado sobre todo el cocodrilo ahí Que se comía el niño Qué formidable Pogofighter Juraría que este ya lo ha jugado, ¿verdad? Sí Pero mira, me lo voy a pasar de una Mira, mira, mira Mira, mira Hostia, chaval Hostia, chaval Hostia, chaval La que me ha metido no me ha empezado Venga, hasta luego Es que este ya lo ha jugado Eh... Rompe las botellas ¿Cómo? Oh, Dios Hola Hola Vale, tengo que saltar, creo, ¿no? Claro, para no... ¡Hala! ¡Hala! Nivel 7 ¡Dios! Dios, como rompe el trastón, ¿eh? Da como placercito, tío ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Me cago en mi vida! Mira, 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 mira ¡Madre mía! Es que me las como, tío Me las como la botella ¡Vámonos! ¡Ese es mi niño! Madre mía, los dos brazos Que se me han ido un poco a la mierda Vamos Este es fácil Eso, eh Eso es Cuidado con la mina, cuidado con la mina Uy, uy, uy Vale, no pasa nada en verdad Justamente un metro antes de llegar a la meta Decido comerme el suelo, ¿sabes? Porque sí, porque soy super guay ¡Water bottle flip! Mira, 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 mira Atentos a la botella verde, a la verde, a la verde Está esta que voy a soltar ahora mismo ¡Esa! ¡Ah! He dejado una de tapón Pero en la mierda Bueno, he dejado dos Tío, vaya mierdón Que no, que no, mira Necesitamente necesito una botella, mira Una botella necesito, chicos, de verdad Las botellas van a la basura Pues yo la he tirado a la basura Y el ketchup va a hacer historia Soy un noob Pero con estilo Uy, la llevo dejada ahí arriba ¡MLG! Os lo he dicho Y esta va a ir para Illuminati Super Illuminati, lo que acaba de pasar El secreto, el código secreto ¿Cómo? ¿Qué más? Uy, cuánto está tardando estoy Selecciono un nivel, el 1 Cargando Esto me está dando un poco de mal rollito, la verdad Nivel 1 Ay, la madre que me parió que era eso ¿Qué cojones me estás contando? ¿Pero qué es esto? Hay gente, ala, ala, ala Hay gente como gigante Mira yo al fondo en miniatura, como mola ¡Hala! ¿Habéis? Hay gente gigante que me intenta matar Ha estado guay, ha estado guay este nivel, eh Muy chulo, muy chulo Me ha gustado, me ha gustado Ha estado interesante Unique Valtrow Vale ¿Qué pasa si lo meto en 10 puntos? ¿Va sumando alguna puntuación? No, verdad O sea Ah, vale Finish line ¿Ocho puntos? Pues ya estaría Fácil y sencillo, tío Más fácil que todo lo que se menea Vale Vamos con el último Vamos a terminar con un Oye, muy buenos niveles de este episodio, eh Me han gustado Vamos a terminar con un Baby Thrower Un lanzador de bebés Verás tú Ah, tío, vale, vale ¿Qué tengo que hacer con los bebés? Que no lo entiendo Vale, tiene que caer alguna parte ahí, ¿vale? O sea A la derecha del todo Lo que pasa es que no Madre de Dios ¡Ay, sí! ¡Cayó! ¡Cayó! Lo que pasa es que no ¡Ah, sí! ¡Hay dos bracitos! Madre mía, tío Pobrecito, tío Ay, y una cabeza Cada vez esto es más 30, chicos Es que en verdad En verdad podría hacer así con los niños, ¿sabes? Cogerlo así Y hacer Y meterlo yo con mi poca cuenta, ¿sabes? No, espérate Pero no me da la victoria, tío ¡Uy, no! Pobrecito Tío, me está dando mal rollo el nivel, de verdad Vamos a dejarlo aquí Que me está causando un poco de cosas dentro del corazón Pues nada, chicos Esto ha sido todo Dejar muchos likes Si os ha gustado Seguidme por todas las redes sociales Que las tenéis por abajo en la descripción Instagram, Twitter, Facebook Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo Un besito a todos Y nos vemos muy pronto ¡Adiós!